En los últimos años, bomberos oficiales de Bogotá ha apoyado emergencias que se han presentado a nivel nacional e internacional. De igual forma, ha participado en ejercicios que se han desarrollado en otras ciudades del país. Dentro del personal operativo que ha viajado a lugares como Haití, Chile, México, Ecuador y departamentos colombianos como Antioquia y Tolima, varias mujeres han tenido una participación importante. Una de ellas fue la sargento Tatiana González, quien hizo parte, junto a otras mujeres bomberas, de la delegación de 32 uniformados que apoyaron la extinción de los incendios forestales que se presentaron en Chile a principios del año 2017. Ser de las primeras mujeres que logramos salir a una intervención forestal es muy importante, no solo para la institución, sino a nivel personal. A pesar de llegar a Chile con el rol de sargento, la sargento Tatiana González trabajó a la par con todos sus compañeros con un solo objetivo, aportar la experiencia y capacidades de nuestros uniformados en la liquidación del incendio forestal que consumió cerca de 600.000 hectáreas. Todos estábamos en las mismas condiciones, todos estábamos operando exactamente igual. Las personas que estaban liderando ahí eran los tenientes que fueron con nosotros. De resto, todos estábamos en el mismo nivel, todos estábamos en nivel operaciones. En la actualidad, la sargento Tatiana se siente orgullosa de su rol en la entidad e intenta ayudar a transmitir a los jóvenes toda esa experiencia y conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años y en experiencias como la de Chile. Cuando uno viaja a nivel internacional, ya no es la misma operación que se hace aquí, en donde los rangos por razones de la jerarquía institucional se tienen en cuenta. Otra mujer que ha dejado en alto el nombre de los bomberos oficiales de Bogotá es la cabo Yadira Piamonte, quien hizo parte del grupo Yusar Col 1 que viajó a México a apoyar las labores de búsqueda y rescate en el terremoto ocurrido en septiembre de 2017. Tuve la gran fortuna de ser la única mujer operativa que participó en ese desplazamiento. Estuvimos más o menos unas 24 horas alistando absolutamente todo, equipamiento y todos los insumos que iba a llevar el equipo para México. Para la cabo Piamonte, al igual que todos los compañeros que desarrollaron labores en México, no hubo descanso, pues lo ocurrido les demandaba la mayoría del tiempo de estadía en el lugar. Estuvimos trabajando 24 horas de las 24 horas, se realizaron tres grupos de trabajo. No hubo tiempo, digamos, para hacer recorridos, muy poco tiempo, porque nosotros siempre estuvimos trabajando, estuvimos en campo. La cabo nunca olvidará esa experiencia, pues ella junto a otros compañeros se salvaron de perder la vida. Un día íbamos sobre las 5 de la mañana a un colegio donde uno de los perros había ubicado vida. Al llegar al sitio donde íbamos empezó a temblar y la estructura donde íbamos a realizar la búsqueda se terminó de colapsar. Además de las experiencias operacionales en el exterior, algunas mujeres han participado de eventos y ejercicios en otras ciudades de Colombia. Una de ellas fue la también cabo Neila Pinzón, quien junto al grupo de búsqueda y rescate de animales en emergencias BRAE y otros grupos especializados de bomberos Bogotá, participaron en el ejercicio Ángel de los Andes 2018, que se realizó en el municipio de Río Negro, Antioquia. Dicho ejercicio contó con la participación de 12 países del mundo en cabeza de las fuerzas militares de Colombia y en donde se estandarizaban destrezas para un solo objetivo, salvar vidas. Y la oportunidad de ir allá a ese sitio y conocer más personas y de otros países, subirse los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, participar con México, llevar mi perra con el grupo fue fantástico porque uno va y conoce otro mundo, hace una simulación con helicópteros, aviones y eso es una experiencia súper, súper bonita y que es gratificante que uno como mujer pueda llegar a hacer esas cosas tan bonitas en la institución. Estas mujeres han dejado en alto el nombre de Bogotá y asimismo el de Colombia.